Soy Ada Parellada, el restaurante Semproniana en Barcelona. Ahora vamos a cocinar calzots con rumesco. Aquí en Cataluña hay devoción por los calzots. Dices calzots y se mueve la tierra, porque nos encantan. Y aún más su fiesta, la calzutada. Hacemos una incisión en las ñoras y las hidratamos en agua caliente durante una media hora. Rascamos la carne. Asamos los tomates y la cabeza de ajos durante una media hora. Con la batidora eléctrica picamos todos los ingredientes con un poco de aceite. Vamos añadiendo aceite para que se haga la emulsión. Tiene que quedar untable. Reservamos. Cortamos la parte superior de los calzots y los colocamos en una bandeja de horno bien alineados. Los asamos a 200 grados durante unos 30 minutos. Tienen que quedar blandos por dentro y tostados por fuera. Los envolvemos en papel de periódico. Así se conservan calientes y se acaban de cocer por dentro. En el momento de comer los descamisamos y untamos con la salsa.